Bueno, ya lo decíamos, a partir de este lunes, toda la región metropolitana pasó a fase 3. Hay cambios en los aforos, por ejemplo, si usted quiere hacer un asado en su casa, puede recibir hasta 20 personas, siempre y cuando estén todos vacunados. Donde también hay cambios en los aforos es en los restaurantes y en los gimnasios. Por eso tomamos contacto ahora con Carola Garrido, que nos trae los detalles de cómo vamos a funcionar ahora en fase 3 y con este nuevo plan Paso a Paso. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes. Sí, y miren, vamos a mostrar la imagen en directo porque muchos capitalinos ya están comenzando desde el primer día a disfrutar de esta libertad que nos otorga la fase 3. Estamos aquí en la comuna de Providencia, en el giratorio-restaurante. Estamos con Mauricio Siemprevivo, su gerente. Le vamos a preguntar, Mauricio, muy buenas tardes. En primera instancia, ¿cómo reciben esta noticia? Porque ustedes estuvieron cerrados todo este tiempo. Esta noticia es preciosa. Volver a ver el restaurante con sus clientes celebrando, todos de vuelta, es magnífico. Esperemos sea para siempre. ¿Cuáles son las medidas para que la gente lo tenga claro? ¿Qué es lo que tiene que hacer si quiere ingresar a un restaurante? En fase 2 se podía atender en terraza. En el caso de ustedes, aquí no había terraza, por lo tanto no podían atender. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Qué tiene que saber? La gente tiene que saber. Lo principal de la nueva medida es que tiene que venir con su comprobante de vacunación, que se lo exigimos. Pase de movilidad. Pase de movilidad. Tiene que venir con su mascarilla, se le toma la temperatura y se le ve su reserva, que toda la gente que viene a nuestro restaurante tiene que hacer la reserva por nuestra página, que es giratorio.cl, y con eso llega a su mesa. Y en su mesa se puede retirar la mascarilla y guardarla en un lugar seguro. Y si se va a parar, tiene que ponerse la mascarilla para ir al baño o cualquiera de esas cosas. ¿Hay cambios también en los aforos? En el sentido que antes era cierta cantidad de personas por metros cuadrados, ahora cambia. Bueno, los aforos, lo principal es que las mesas tienen que estar a un mínimo de dos metros una mesa de la otra. Eso dependiendo del espacio de cada restaurante va a ir variando, pero lo principal es que las mesas estén a dos metros. ¿Eso a ustedes les implicó sacar cuántas mesas, por ejemplo, o en otras palabras, a cuánta gente van a dejar de atender por sacar esas mesas? No, en la realidad anterior quedamos alrededor de un tercio, un poco más de las mesas que teníamos antes, mucho más mesas, mucho más capacidad que ahora. Pero para volver, este 25% para nosotros es muy bienvenido. Ahora, esta es una buena noticia, como decíamos al comienzo, para la gente que quiera venir, porque cuenta con mayor libertad, pero también para los trabajadores, muchos de ellos, o la mayoría, estuvieron con el contrato suspendido producto de la pandemia. Muchos estuvieron suspendido, otros estuvieron finiquitados y ahora estamos retomando el equipo. Lo bueno es que mi equipo acá en el restaurante estaba todo disponible para apenas podíamos abrir y volver. Así que están, tanto ellos como nosotros somos un equipo y estamos todos igual de contentos. ¿Cuánto tiempo puede permanecer la gente al interior del restaurante? En las medidas anteriores el límite era dos horas. Yo entiendo que ahora no hay un límite de estadía de que en el tope de dos horas se tengan que retirar. Lo importante es que cumplan al entrar y que traigan su carnet de vacunación, que eso es lo que queremos, que la gente que no se ha vacunado se vacune. Ustedes, me contabas antes del despacho, no optaron por el delivery. ¿Por qué tomaron esa determinación? No optamos por el delivery porque nosotros acá es una experiencia completa, no es solo dar alimentación. Podríamos haberlo hecho, pero no era el sentido. Nosotros es el lugar, la vista, el servicio, la experiencia de 40 años que cumplimos este año como restaurante. Entonces el delivery no era una alternativa que reflejara lo que nosotros fuéramos. Se podría haber hecho algo, pero la verdad que esperamos siempre con ansia el retorno, que sabíamos que tenía que llegar en algún momento. Perfecto, Mauricio. Muchas gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Pues bienvenido y que vengan acá a giratorio.cl, hagan su reserva. Mauricio Semprevivo, gerente del giratorio-restaurant. Y nosotros hemos estado recorriendo también otros lugares. Estuvimos, por ejemplo, a eso del mediodía, en Santiago Centro, en el conocido restaurante también de Zacarías. Ellos también estaban bastante contentos por la posibilidad de atender en el interior. Tenían terrazas, pero claramente dicen ahora va a aumentar mucho más la capacidad de atención a los clientes. Ellos también habían estado entregando los distintos platos, pero dicen que no es lo mismo que ir, sentarse y tener esa experiencia distinta, tal como lo decía Mauricio, de disfrutar o distenderse en un restaurante. Los quiero invitar a escuchar parte de las declaraciones que pudimos captar ahí. Me parece bien, pero ya no hay que estar parada comiendo, sirviéndose algo. No está bien. Hay que cuidarse, sí. ¿Qué le pidieron para entrar? Es algo de conducto, se tenían las vacunas. Antes uno podía sentarse y ahora uno se lleva el sándwich y se lo sirve en cualquier lado. ¿Hasta hoy? Hasta hoy. Por lo menos ya estamos viendo la luz del túnel, que hemos estado muchos meses sin poder atender al interior de nuestro local a nuestra distinguida clientela. Bueno, hicimos una inversión de poner unos acrílicos para hacer una separación. Ahora, toda la gente que entra al interior de nuestro local tiene que tener su pase de movilidad. Si tenemos un letrero puesto afuera, toda persona que quiera entrar tiene que tener su pase de movilidad con las dos vacunas. Entonces también eso y además tenemos un termómetro que la gente al entrar se toma la temperatura. Sí, el pase de movilidad es clave en esta etapa tres. Por ejemplo, todas las personas que tengan que ingresar a un restaurante van a tener que presentarlo sí o sí. Es el requisito, si no, simplemente van a tener que optar por la terraza en el exterior o bien comprar para llevar. Esto es lo mismo que se está aplicando, por ejemplo, en los gimnasios. Nosotros estuvimos en uno de ellos durante esta mañana y allí, al igual que en este restaurante donde nos encontramos en este momento, también, y por una cosa de orden más que nada, estaban aplicando esta medida de que la gente se inscribiera para tomar su hora. De modo que no hubiera fila, que no hubiera gente afuera esperando para entrenar porque de esa forma nada sirve el aforo que se respeta al interior cuando probablemente haya una fila muy larga afuera. Así es que, bueno, allí conversamos con la gente que llegó a entrenar. La mayoría de ellos estaba muy contento con esta noticia. Dicen que lo habían tratado de hacer desde la casa, pero que no era lo mismo. Primero porque el equipamiento claramente no es igual. Así es que estaban ansiosos de volver. Escuchemos lo que nos dijeron allí todos aquellos que hicieron deporte en su casa o bien al aire libre, pero que ya necesitaban y querían volver al gimnasio. Cuesta acostumbrarse a la nueva modalidad, pero súper bien. Uno podía asistir a los gimnasios siempre y cuando con los protocolos, de siempre usar mascarilla, siempre venir con el pase de vacunas. Ya estaba cansado de entrenar en casa. Es como, o sea, no entrenaba menos en casa, pues, porque ya había comprado como unas pesas, pero no era el mismo entrenamiento. El deporte es primordial para mí. Ejercicio en la casa, sí, rutina básica. Quedamos sin trabajo hace aproximadamente un año que estamos desempleados. Y volver a abrir una gran noticia para los alumnos, para el gimnasio, para todos. El pase de movilidad es una exigencia que no se puede ingresar sin él. Toalla de mano, mascarilla son los principales, distanciamiento, reserva de horas. Esos son los principales que se deben tener para ingresar al gimnasio. Por parte de los alumnos hemos tenido buena recepción. Han respetado todos los protocolos que hemos implementado. Y todo se ha adaptado a la obra de entrenamiento que ellos tienen. Bueno, ahí veíamos cómo también se toman las medidas en los gimnasios. Los cines también comienzan a reabrir. Hay que tener un poco de paciencia en todo caso, porque según estuvimos sondeando esta mañana, hay algunos que tienen que volver a contratar personal, organizar también los horarios de las funciones. Así es que, bueno, seguramente va a ir avanzando rápidamente eso, también considerando todo el tiempo que estuvieron cerrados. Antes de despedirnos, mostramos de nuevo aquí la imagen en vivo del giratorio restaurante en la comuna de Providencia. Ha llegado más gente por la hora. Llevan a ser las 13 con 30 minutos. Y vemos muchos niños también en las mesas, lo que da cuenta de las vacaciones. Así es que, bueno, sabemos entonces que desde hoy se puede ingresar a los restaurantes con el pase de movilidad. Y en algunos de ellos lo que se recomienda es ingresar a la página para saber si tienen que registrarse previamente, porque la idea no es que haya filas, como decíamos, afuera y que se forme ese atochamiento también. Carola, en el antiguo paso a paso se permitía cuatro personas por mesa. ¿Esto cambia ahora? Sí, ahora solamente tiene que haber una separación de dos metros entre una mesa y otra. De hecho, acá hemos visto mesas donde hay más de cuatro personas. Y ese es el mayor cambio que se ha hecho. Por eso le preguntábamos a Mauricio de qué forma también había disminuido el aforo tomando en cuenta eso. Tuvieron que retirar muchas mesas. Es poco menos de la mitad. Pero ese es el nuevo reglamento que para ellos también es bastante más ordenado, según nos decían, porque antes se decía de estas cuatro personas por mesa. En otros sectores, por ejemplo, en los centros comerciales hablaba de personas por metro cuadrado. En el caso de los restaurantes, ahora solo la separación de dos metros entre ambas mesas. Se entiende que viene un grupo familiar, que todos se conocen, y eso también da más seguridad. Claro, entonces ahí se podría permitir que un grupo de ocho personas o incluso más pueda reservar una mesa siempre y cuando exista la separación entre cada una de ellas. Muchas gracias, Carola. Ya volvemos contigo.